Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la marca automotriz multinacional japonesa Honda habla acerca de la posibilidad de colaborar con Fernando Alonso en Fórmula 1 luego de las tensiones del pasado y bueno, como sabemos, la marca de la ala dorada está de vuelta definitiva en la Fórmula 1 para la temporada 1026 en la que trabajará con la escudería Aston Martin y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, tanto Honda como Aston Martin serán compañeros de Fórmula 1 en la nueva aventura de la máxima categoría del automovilismo internacional que se iniciará precisamente desde la temporada 1026 para la que está prevista la inclusión de un nuevo cambio reglamentario que afectará principalmente el área de las unidades de potencia que vivió su última gran revolución en el año 2014 con el debut de los motores híbridos que se van a electrificar aún más para la temporada 2026 una nueva tendencia hacia la sostenibilidad que parece haber atraído a otras empresas automotrices como Audi y ahora Honda quien decidió unirse a un proyecto en el que actualmente se encuentra el piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, en este sentido, con vistas a la nueva colaboración entre estas dos entidades automotrices los directivos nipones no pudieron eludir la cuestión de Fernando Alonso, actual piloto oficial que tiene 41 años de edad y con quien ya tuvieron sus diferencias anteriormente y bueno, estas se remontan al año 1015 cuando desde el primer momento fracasó estrepitosamente el proyecto de Honda con McLaren lo que suscitó frustraciones y numerosas críticas del piloto español Oriundo Asturias contra su motor de GP2 que más adelante provocaron la venganza de Honda cuando impidieron la segunda participación de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis con el equipo Andretti tal como hicieron hace unos años antes en 2017, o sea hace ya casi 6 años atrás cuando McLaren y Honda aún eran socios y que no permitió a Fernando Alonso huir de los problemas de fiabilidad en la categoría de monoplazas americanas quedando fuera de competencia en las vueltas finales por un fallo en el motor y bueno, preguntando acerca de la posibilidad de volver a trabajar con Fernando Alonso los directivos de la marca Honda se expresaron parcialmente pacificadores acerca de su imagen de Fernando Alonso y lo que aconteció en esos años y bueno, hemos estado acelerando nuestro desarrollo y gracias a Max es un gran piloto, pudimos ganar el campeonato del mundo y creo que es un piloto muy respetable de marca eso introdujo Koji Watanabe, quien es el responsable de las actividades deportivas de la marca automotriz multinacional japonesa hablando sobre otro piloto antes que sobre el piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, pero como dije, depende de los tiempos como dije, depende de los equipos decidir la selección de pilotos pero si volvemos a ser un equipo con Alonso y en nuestro piloto no tenemos ningún inconveniente en que él lleve nuestros motores eso quiso remarcar el dirigente japonés restando importancia a la rencilla de los tiempos pretéritos y bueno, el pasado es el pasado Alonso es un genio Alonso es un piloto con un súper talento la decisión de los pilotos la tomará el equipo nos gustaría aportar sugerencias y nos gustaría que algún piloto japonés fuera uno de los candidatos se comentó en la sala durante este anuncio oficial donde más allá de elogiar el talento del español oriundo Asturias o sea, Fernando Alonso la marca automotriz multinacional japonesa Honda dejó caer sus pretensiones de poseer un piloto nipone en sus filas aunque son conscientes de que esta decisión no depende de ellos sino del equipo Aston Martin y bueno, a este respecto cabe señalar que Fernando Alonso aún no ha descartado llegar a 2026 como piloto oficial de Fórmula 1 aunque este plan puede sonar atrevido en este momento para un piloto que cumplirá para el próximo mes de julio 42 años de edad en lo que respecta a Honda más allá de las rencillas del pasado la circunstancia en que llega esta nueva colaboración es diatrealmente opuesta a la que tuvo la marca automotriz japonesa con McLaren con Honda habituando a la Fórmula 1 y Aston Martin en plena ascensión y bueno hecho que bien podría estimular al piloto español oriundo Oviedo alargar su estancia a la Fórmula 1 por un tiempo más ante la posibilidad de que Honda y Aston Martin consigan alzarse con una potencia destacada para la temporada 2026 bueno si esta colaboración algo japonesa será realmente fructífera y va a permitir luchar por el mundial es algo que no se sabrá hasta la mismísima temporada 2026 bueno sin embargo atendiendo a la cuestión lógica de este tipo de movimiento lo cierto es que para las dos estructuras automotrices resulta el cambio más favorable y coherente dada la situación de hoy en día y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao